La cantante y actriz Minel Conde quiso lucir como una diosa con su atuendo de Cleopatra, pero aunque el traje y los detalles le quedaron muy bien, hubo quien resaltó que se pasó de Photoshop. Mira la imagen y dinos qué opinas de los retoques, el abdomen es una de las partes del cuerpo de Minel que más llaman la atención, y es que el bombón asesino luce una piel perfecta y una cintura extremadamente delgada. Imágenes tomadas de Instagram. Minel forma parte del elenco de la obra Cleopatra metió la pata, donde comparte escenario con Maribel Guardia, los mascabroters, Cecilia Galeano, Lizardo y Lachupitos, entre otros. ¡Gracias!